Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal Hoy voy a hacer un video de navidad Vamos a hacer un centro de mesa Esto es lo que vamos a necesitar Nochebuenas blancas Estas florecitas Estas esferas Y estas hojitas plateadas Y este venadito vamos a usar también Vamos a usar también hielo seco Vamos a pegar estos cuadritos Le voy a poner un poquito de tape Para que no se separen cuando les esté poniendo el silicón caliente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Lo voy a limpiar para ponerle la decoración. ¡Gracias! Miren amigas pues así nos quedó nuestra caja. ahora la voy a decorar el venadito lo voy a poner aquí en el medio le voy a poner poquito silicón caliente para que no se mueva ahora le voy a poner aquí alrededor las flores las nochebuenas blancas las flores miren amigas que bonito está quedando nuestro centro de mesa en navidad miren amigas ya terminé de hacer el centro de mesa de navidad de color blanco con plateado miren que bonito nos quedó si les gustó no olviden dejar su like compartir el video muchas gracias por pasar a mi canal miren amigas ya disponen que bonito como si misувати mi amiga de la voz de la voz